Para el diputado liberal Jimmy Blandón en estos tiempos es importante la unidad entre la oposición para proponer un programa de democratización del país. A mí me parece que la verdadera negociación debe producirse entre las fuerzas democráticas. Estamos muy dispersos, los esfuerzos que hacemos son pocos y los hacen por un lado, los hacemos por otro. Últimamente he sentido que hay más ataques entre los opositores que contra el gobierno. Y me parece que debemos aterrizar en eso y ser serios. Nosotros tenemos a un pueblo que esté esperando de que nos unamos para que podamos desarrollar un programa para democratizar el país. Aquí yo como diputado opositor pienso que nada, tenemos que sentarnos a dialogar con Ortega. Aquí las elecciones van a llegar y en ese momento el papel fundamental lo vamos a jugar quienes concurramos a un proceso electoral. De tal manera que es importante que todos los que quieren ir a un proceso de elecciones para cambiar al gobierno deberíamos unirnos o por lo menos tener un diálogo entre nosotros para ver cuáles son las rutas que podemos diseñar para que contribuyamos todos para que se produzca este cambio que en Nicaragua se necesita. Así que es lo que vamos a negociar con Ortega. Nosotros como PLC no tenemos nada que negociar con Ortega. Lo dimos bien claro cuando se pretendía que los partidos políticos se sentaran a negociar el tema de las reformas electorales. Y lo dimos bien claro, el PLC no se va a sentar con el gobierno a hacer ningún tipo de negociación. El diputado Jimmy Blandón también se refirió a las sanciones específicas por parte de la Unión Europea para funcionarios de este gobierno. Yo he mantenido que Nicaragua al momento de que suscribe acuerdos internacionales y es parte de una comunidad internacional, también se somete a las decisiones que tomen otros países y los organismos en este caso. Entonces a mí me parece que en todo su derecho la Unión Europea, desde sus instancias, para que tome la decisión de emitir algún tipo de sanciones. Y las opiniones también me parece que son muy puntuales en algunos aspectos. De tal forma de que a mí me parece importante que los organismos y otros países tomen decisiones que vengan a respaldar la actitud que ha tenido el pueblo de Nicaragua porque de repente cuando nos vemos desprovistos ante el ejército y la policía y el poder total que se desarrolla por parte del gobierno, la comunidad internacional juega un papel importante para que los nicaragüenses podamos viajar hacia el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.